¡Uf! ¡Era una grande! ¡Espera! ¡Eso no es normal! ¡Guau! ¡Mira esto! ¿Qué he estado comiendo? ¡Hagámoslo! ¡Guau! ¿Dónde estoy? ¿Y qué es ese olor? ¡Guau! ¿Quién eres? ¿Pikachu? ¿Eres real? ¿Qué tal? ¿Podrías haberme avisado? Lo siento, hermano. Ahora esta es una zona libre de Pikachu. ¡Se acabó! ¡Te vas de aquí! ¡Ah! ¡No digas eso! ¡Ven aquí! ¡Mmm! ¡Me encanta mi trabajo! ¡Ups! ¡Mejor actúo profesionalmente! ¡Alto ahí! ¡Mira las señales! ¡No se permiten pokémones! ¡No tienes ninguno, ¿verdad? ¿Quién? ¿Yo? ¡Ni hablar! ¿En serio? ¡Yo juzgaré eso! ¡Manos arriba! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! Esto se está volviendo un poco personal. Al menos invítame a cenar primero. Sé que ocultas algo. ¿Dónde está? ¡Espera! ¡Enséñame las manos! ¡No hay nada aquí, ¿ves? ¡Oh! ¡Ok! ¡Pareces que no tienes nada! ¡Siempre debo ser cuidadoso! ¡Lo entiendo perfectamente! ¡Solo estás haciendo tu trabajo! ¡Espera un segundo! ¿Qué tienes en la boca? ¡Ah! ¿Mi lengua? ¡Eres gracioso, ¿no? ¡Sé lo que hay que hacer! ¡Cosquillas! ¡Cosquillas! ¡Basta! ¡Ya! ¡Por favor! ¿De dónde salió eso? ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Tienes que usar hilo dental! ¡Qué asco! ¡No se permiten pokebolas! ¡Lo siento! ¡Fue un error! ¡Ya me voy! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Espera! ¡Oh! ¡Eso me da una idea! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Yu-hu! ¿Qué? ¿Qué es todo ese ruido? Oye, amigo. Quiero comprar tu manta. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Quieres comprar esto? ¡Sí! ¡Y tengo dinero! ¡Tienes un trato! ¡Tómala! ¡Gracias! ¡Este flan es infalible! ¡Pondré la pokebola aquí! ¡Soy un genio! ¡Shh! ¡Tranquila, pequeña! ¿Eso es un bebé? ¡Sí! ¡Soy un padre orgulloso! ¡Me encantan los bebés! ¿Puedo? ¡Quita tus manos! ¡Shh! ¡Está durmiendo! ¡Oh! ¡Ok! ¡Nunca despiertes a un bebé dormido, ¿eh? ¡Adelante! ¡Funcionó! ¡Sabía que lo haría! ¡Sal de ahí! ¡La película está empezando! ¡Genial! ¡Tenía ganas de ver esta! ¡Oh, sí! ¡Siente cómo quema! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Algo no está bien aquí! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es el último equipo de entrenamiento! ¡En serio! ¡Se parece sospechosamente a una pokebola! ¿Qué? ¡Los pokémones no están permitidos en el gimnasio! ¡Ah! ¡Quiero decir! ¡No sé de qué estás hablando! ¡Ya he oído eso antes! ¡Supongo que solo hay una manera de afrontar esto! ¡Muéstramela! ¡Aquí tienes! ¡Es solo una pelota! ¡No pasa nada! ¿Puedo entrar? ¿Qué hay de la otra? ¡Hazla rebotar! ¡Oh! ¡No creo que deba! ¡He dicho que la hagas rebotar! ¡Hazlo! ¡Oh, si no! ¡Pero... ¡Perdón por esto! ¡Ugh! ¿Qué está pasando? ¡Oh, hola! ¡Me has mentido! ¡Cómo pudiste! ¡Fuera de aquí! ¡Vete, vete, vete, vete! Este tipo era realmente malo. Yo solo hago ejercicio. Supongo que comeré papitas en su lugar. ¡Es tan injusto! Espera. Ya sé qué hacer. Podemos poner la Pokeball en la bolsa. El de seguridad nunca mirará ahí dentro. ¿Qué? Eso no va a funcionar. La esconderemos bajo tu playera. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Es una gran idea! Sí, lo sé. Solo mira a ese chico malo. Oh, eres tú otra vez. ¿Qué tal, hermano? ¡Wow! Eres enorme. ¿Te importa? Tengo que quemar esto. Te entiendo. Que tengas un buen entrenamiento. Mmm. ¿Por dónde empiezo? Esto se ve bien. Ya estoy arrepentido. ¿A alguien realmente le gusta hacer ejercicio? ¡Ay! Tenemos que trabajar en aterrizaje suave. ¿Funcionó? ¡Claro que sí! Oh, no. Tienes que esconderte. ¿Pero qué? Estás en muchos problemas. Tenemos que correr. ¡Espérame! Menudo día. Fue increíble. Oh, hola, papá. Mmm. ¿Quién es tu amiguito? Los pokémones no están permitidos en esta casa. Ya conoces las reglas. ¡Chu! ¡Fuera! Pero, papá. Pero, papá. Esto pasa siempre. Mmm. Quizás si nosotros... ¡Hey! No estoy bromeando. ¿En serio, papá? Tampoco se permiten las pokebolas. ¿Queda claro? Papá, es mi amigo. Lo soy. He estado esperando a que dijeras eso. No me quiero ir. Me prometí que no lloraría. Espera. Tengo una idea. No querrás decir... ¡Me encanta! Shh. Tenemos que ser silenciosos. ¿Por qué Alex está actuando raro? ¡Alto! Hola, papá. Oh, no te vi allí. ¿Te acuerdas de lo que hablamos, verdad? Por supuesto. ¿Cómo podría olvidarlo? Sabía que podía contar contigo. Ahora déjame contar mi dulce, dulce dinero. ¡Que te diviertas! Uf. Lo logramos. ¿Estás bien ahí dentro? Es un poco apretado, pero me alegro de verte. Vamos a sacarte. Fue una gran idea. Pensé que iba a encontrarme. Espera. Aún no he terminado. Alex. ¿Qué estás haciendo? Papá viene para acá. No puede verte. Oh, no. Esto es malo. Tienes que esconderte. Puedes estar conmigo. Será como si nunca hubiera estado aquí. Ok. Y haz silencio. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Ruido? No hay ruido. Solo me estoy relajando. No en esta casa. Está bien. Adiós, papá. ¿Se fue? ¿Puedo salir ahora? Eso estuvo demasiado cerca. ¿Qué hacemos ahora? Tengo que limpiar. Tal vez podamos pasar el rato más tarde. Yo me encargo. Tú tranquilo. Oh, ¿te gusta limpiar? Oh, sí. Me encanta. Ya está. Terminé. Wow. Está impecable. Y tenemos galletas. A comer. No lo sé. Está bien. Me convenciste. Ah, fue mía. Ya no. Me engañaste. Se acabó. A ver qué te parece esto. Hablemos de esto. No. Por favor, basta. Esto es culpa tuya. ¿Por qué lo haces? ¿Ya terminaste? Ya me voy. Mira este desastre. Puedo explicarlo, papá. Olvídalo. Estoy tan enojado ahora mismo. Espera que se lo cuente a tu madre. Toma eso. Espera. ¿Eso es comida? Huele muy bien. Me encantan las golosinas. Es mi punto débil. Tan delicioso. Quiero un poco. Alex, dame de comer. ¿Qué? Ok. Sal. ¡Oh! Es una fiesta. Y tienes todos mis favoritos. Dame, dame. ¿Eh? ¿Quieres algo de comida? ¿Qué te doy? Hay muchas opciones. ¿Qué? No. ¿Qué tal un malvavisco? Oh, buena elección. Es genial. Es como comerse una nube más. Vamos, dámelo. Pero es mío. Vamos. ¿Puedo ofrecerte algo de fruta? ¿Intentas insultarme? Dame los dulces. Fuera de mi camino. No, es mío. Toma, come esto. ¡Te atrapé! No puedo creer que cayeras en eso. Voy a disfrutar esto. Es tan injusto. Espera. Tengo una idea. Se arrepentirá de no haberme dado los dulces. Tan cerca. Está rico. Está rico. Oh, no. No lo harás. Te lo advertí. No tendrás mis dulces. Tal vez pueda usar este pómelo. Tengo que abrirlo y quitarle la pulpa. ¿Por qué tarda tanto? Oh, aquí viene. Perfecto. Adentro vas. ¿Qué acaba de pasar? Voy a poner la parte superior de nuevo. Te lo mereces. No me molestarás más. Eso es lo que él piensa. Solo tengo que esperar el momento adecuado. Mmm. Delicioso. Ahora. Espera. Algo me está bloqueando. ¿Qué es eso? Nana. No puedes vencerme. Hasta luego, perdedor. No lo entiendo. Estoy tan enfadado. Quiero esos dulces. No quería llegar a esto. Pero no me dejas que otra opción. Es una del espectáculo. Sí. No, ese son míos. Aquí tiene mi boleto. ¿Hola? ¿Está dormida? Tome mi boleto. Oh, sí. No puedes entrar con eso. No se permiten mascotas ni animales. Eso no es una mascota. Guau. No pensé que se desmayaría por un insecto. ¡Siguiente! Muy bien. Hora de la función. Hola. ¿Qué tiene en la cabeza? Supongo que no es nada. Estoy segura de que acaba de moverse. ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Oh! Es solo un broche. Si tú lo dices... ¡Adelante! ¡Sí! Llegué justo a tiempo. ¡Oh, no! ¿A dónde se fue Charlotte? ¡Hay una araña en el suelo! ¡Oh, no! ¡Me atrapó! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Aquí tiene mi boleto. Genial. No sabía que una araña trabajaba aquí. ¡Oh, no! ¡Regresó! ¡Ahhh! ¡Ups! ¡Alto ahí! Será mejor que no hayas traído animales. ¡Oh! ¡No, no! No tengo nada. Muy bien. Boleto, por favor. Un momento. ¿Quién es ella? ¡Wow! Es interesante. ¡Mi boleto! ¡Es enorme! ¡Como una amazona! ¡Puedes pasar primero si quieres! ¡Wow! ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Oh! ¡Toma mi boleto! ¡Gracias! ¡Siguiente! ¿Yo? ¡Pero! ¡Acaba de romper mi boleto! ¡Mira! ¡Lo hizo a pedazos! ¡Buen intento! ¡Sin boleto no hay película! ¡Oh! ¡Oye! ¡Siéntate allá! ¡Haz lugar para esa chica! ¡Oh! ¡Como sea! ¡Miraré la película sola! ¡Disculpen! Voy a sacar a mi amigo. ¡Hola, Hamlet! ¡Logré traerte al cine! ¡Oh! ¡Trajo un hámster adorable! ¿Puedo verlo, por favor? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Claro! ¡Oh! ¡Es tan lindo! ¡Y cálido! ¡Adoro lo suave que es! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¿Trajiste otro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedes dármelo a mí! ¡No! ¡Solo yo sostengo a Hamnina! ¡Es mi favorita! ¡No es justo! ¡Quisiera tener mi propio hámster! ¡Oh! ¡Hamnina! ¡Eres tan linda y pequeñita! ¡Oye! ¡Pongámoslos juntos! ¡Son el doble de adorables! ¡Qué bueno que vine al cine! ¡Oh! ¡Miren cómo Hamlet se limpia solo! ¡Sí! ¡Por fin rearme mi boleto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Achú! ¡No! ¿De acuerdo? ¿Tienes alguna mascota o animal encima? ¡No! ¡Puedes revisar mi bolso! ¡Ay! ¡Wanabeth! ¡Eres tan graciosa! ¡Oh no! ¡No permiten animales! ¡Debo pensar rápido! ¡Ya sé! ¡Escóndete en mi playera! ¡Oye! ¡Me haces cosquillas! ¡Deja de moverte! ¡Ey no! ¡Nos descubrirán! ¡Muy bien! ¡Todo en orden! ¡Dame tu boleto! ¡Hm! ¿Qué está haciendo? ¡Oye! ¡Ya basta! ¡Qué raro! ¡Puedes pasar! ¡Hola! ¡Lo siento! ¡Es que me emociono! ¿Tienes una especie de problema de baile o algo así? ¡Sí! ¡Bailo cuando me entusiasmo! ¡Wow! ¡Eso suena divertido! ¡Wow! ¡Wow! ¡Quién no adora bailar! ¡Es mi oportunidad! ¡Se fue! ¡Puedes salir, Iwana Bed! ¡Buen trabajo! ¡Disfrutemos la película! ¡Adelante! No puedes caminar como los demás Me gusta hacer una gran entrada ¿Puedo entrar? Algo no se siente bien ¿Qué? ¿Qué es ese olor? Es una nueva loción para después del ateitado ¡Huelo a comida! No se permite comida Pero... Pero... ¡Esto te va a deler! ¡Uf! ¿Qué pasó? Eso fue un poco innecesario ¡Mis bocadillos! ¡Oh no! ¡Lo sabía! ¡Eso me enoja! No es lo que parece ¡Puedo explicarlo! ¿En serio? ¡Eso es tan molesto! Este juego es tonto Pero necesito ayuda ¿Un sombrero? Peor es nada ¡Ah! Tengo una idea Esconderé los dulces en el sombrero Esto es muy inteligente Debería funcionar ¡Vamos! Hola, amable persona de seguridad No me estás engañando ¿Verdad? No Solo quiero ver una película Ok Puedes entrar ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Oh! Un mensaje de Mandy ¿30 minutos? Mejor me voy Necesitaré esto Amo este trabajo ¡Es hora de encender el encanto! ¡Ups! Es mejor lucir profesional ¡Hola! ¿Eso es? ¿Una paleta? ¿Es una broma? ¡Sin comida! Pensé que era una broma Pero es mía ¡Entrégala! ¡No! ¡Dámela! ¡No! ¡Suéltala! ¡No te resistas! ¡Dame esa paleta! ¿Cómo es posible? ¡Aus! ¡Mis mejillas! ¡La quiero de vuelta! ¡Como sea! ¡Pertenece aquí! ¡Eres mala! ¿Quieres estos? ¡Traje los míos! Bien Supongo que puedes entrar ¡Gracias! ¡Lo siento! ¡Perdón! ¿Por qué? Creo que estos lentes Están rotos ¡Qué tonta! Olvidé que están Hechos de caramelo ¿Oh? ¿Están? ¡Qué rico! Puedo explicarlo Tomé un par de anteojos 3D Y quité los lentes Después puse caramelos azules Y rojos en los marcos Y los calenté un poco El caramelo se derritió Y lo extendí Para que llenara los marcos Se deja enfriar Y a disfrutar la película ¿Ves? No estoy loca ¡Wow! Eso es increíble ¿Tienes otro par? ¡Impresionante! ¡Sabroso! Hola Vamos a ver la película ¿En serio? No se permiten Bocadillo ¡Lee el cartel! ¡Vamos! Oh bien ¿Puedo entrar? ¡Por supuesto! ¡Adiós querida! Lo siento Esto podría ser complicado ¿Cómo puedo conseguirlo? Debe haber una forma Necesito pensar en algo ¡Lo tengo! Es hora de ponerse a trabajar Pero necesito ser rápida ¡Qué sueño! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¡Ah! ¡Tú! ¡Ten esto! Ok, la segunda parte de mi plan Necesito deshacerme de esto ¿De acuerdo? Eso es todo Necesito tomar testado esto ¿Qué estás haciendo? Tengo que irme Está bien Actúa con naturalidad Nadie sospecha ¿Puedo ayudarle? Cariño Necesito entrar allí Para limpiar Bien Ah, gracias ¡Qué gran asiento! Creo que me merezco un dulce Oye, dame mi ropa Lo siento ¿Quieres un chicle? Oh Quería ver esto Tiene verde Está muy bueno ¿Quieres decir cuatro? Bueno, sí Son familia Están aquí para ver la película La película trata sobre perros Pero ellos no pueden entrar aquí No puedes decirle que no a esta cara Mírame Ahora vamos Lárguense de aquí ¡Wow! Mira este vestido loco Espero un segundo Disfruta la película ¿Quién es esa? Muévete ahora Caray Dos, por favor ¿Puedo bailar a mi manera? Seguro que puedes Este trabajo Tiene sus ventajas Adelante Buen señor ¡Wow! Estos chicos son divertidos Eso me recuerda Es hora de mis sentadillas De cada hora Eso fue fácil Salgan pequeños Como si fuéramos A dejarlos en casa Más vale que haya golosinas En esta película Algunos tienen perros Pero yo prefiero las arañas Como mascota Solo uno, por favor ¿Puedo entrar con mi pelota? ¿Pero qué? ¿Qué pasa con esa chica? ¿Conmigo? Relájate Aquí está mi boleto ¡Una araña! ¡Nos comerá a todos! ¿Es en serio? ¿Es venenosa? ¡Fuera de aquí! Bien Buen chico La gente es tan rara Dejó su pelota ¡Eso es! ¡Estoy tan lista Para esta película! ¡Vamos cine! ¡Vamos! Me encantan las películas ¡Claro que sí! Me encantan las películas ¡Qué tal a ti! ¿Por qué no entras? ¿Crees que escucho eso? ¡Qué vergonzoso! No puedo creer que haya funcionado ¡Puede salir ahora, arañita! Te va a encantar esta película Ese libro fue increíble Espero que la película sea igual de buena ¡Oh no! Sabes que no puedes venir ¡Oh sí puedes! ¡Vamos a ver! ¡Solo uno por favor! ¿Te he visto antes? Esta chica hace ejercicio Ni siquiera yo tengo brazos así De acuerdo Hay algo realmente sospechoso aquí ¿Qué hay aquí? ¿Un perro? ¿Crees que eres muy inteligente? ¡Fuera de aquí! ¡Sal ahora! ¡Que lo disfrutes! Espero haber traído suficiente Veamos Quiero chocolate o papitas ¡Espera! ¡Eso es! Solo necesito el contenedor correcto ¡Oh sí! ¿Señor? ¡Oh! ¡Hola! Nada de mascotas por lo que veo Eso fue incómodo ¡Oh, Rufus! ¡Puede salir ahora, amigo! ¡Oh! ¡Es tan lindo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Estos pollitos son tan adorables! ¡Hola! ¿Quieres venir a casa conmigo? ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Eso fue rápido! Será mejor que este video de TikTok obtenga un millón de visitas ¿Disculpa? ¡Oh! Lo siento ¿Qué es eso? ¿Un pájaro? ¿Y qué es eso? ¡Muy pollito! ¡Ah! ¿Por qué estamos gritando? Eso estuvo cerca ¿Ah? ¿A veces tienes ganas de bailar? Todo el tiempo en realidad ¡Ja! ¡Mi pollito! ¡Mi pollito! ¡Mi gorra! Vuelve aquí Eso fue raro ¡Oh! ¿No es esa la cosita más linda? ¡Oh! ¿Esto? Eso es un animal, ¿no? ¡Sal de aquí! ¡Dios! ¡Mira eso! ¡Nos vemos! Lamento que hayas tenido que ver todo eso ¡Hay que mantener las cosas hidratadas! ¡Oh! ¡Se ve fabulosa! ¿O qué? ¡Wow! No escondes nada, ¿no? Por supuesto que no El boleto parece normal Supongo que puedes pasar No tienes calor ahí, ¿verdad? Es hora de tu primera película ¿Tienes hambre? ¡Buen provecho! ¡Oye! ¿Qué es eso? No lo sé Hay un show esta noche ¿Vamos? ¡Alto! No se permite llevar comida ¡Pueden comer después del show! ¡No tengo nada! ¡Mentiroso! ¡Ay! No quiero meterme en problemas Creo que puedo resolverlo Esto va a ser muy épico Solo cubro la mochila con mi suéter ¡Y estoy lista! Las mequillas gordas Son la cereza del pastel ¡Mírame! Es el plan perfecto, ¿no? ¡Detente ahí! ¡Bien, sigue! ¡Perdedora! ¡Uh! ¿Qué fue lo que comiste, Grace? ¡Esta es mi mochila! ¿No quieres papas? ¡Escuché las buenas noticias! ¡El show va a empezar! ¡Genial! ¡El tiempo casi se acaba! ¡Y hecho! ¡Tanto trabajo me dio hambre! ¡Sobre! ¿Quieres un poco? ¡Odio este lugar! ¡Nadie me deja comer en paz! ¡Pero no puedo pensar si tengo hambre! ¡Es muy injusto! ¡No voy a poder con esto! ¡Tengo una idea! ¡Toma una bolsa de plástico! ¡Y llénala con tus bocadillos! ¡Y llénala con tus bocadillos! ¡Luego de eso, perfora la bolsa! ¡Las carpetas son ideales para eso! ¡Quedará plano como si fuera un papel! ¡Esconder comida ahora es mucho más fácil! ¿Qué página quieres? ¡Ah, chicos! ¡Nada que ver aquí! ¡Estuvo cerca! ¡Rayos! ¡Tengo hambre! ¡Ajá! ¡What? ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Matt! ¿Quieres enfermarte? ¡No quieres! ¡Está rico! ¡No es pegamento, tonta! ¿Qué? ¡Toma una botella vacía! ¡La lavas con agua y jabón! ¡Y la llenas con algo dulce! ¡Elige algo que parezca pegamento! ¡Y hay que llenarlo! ¡Se parece mucho al pegamento, ¿no? ¡Guau! ¡Colocas la tapa y ¡hecho! ¡Guau! 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 ¡Quiero probarlo! ¡Perfecto! ¡Pero qué! ¡Oigan, ¿qué es eso! ¡Oh! ¡Una obra de teatro esta noche! ¡Vayamos! ¡Oye! ¡Alto! ¡No puedes pasar con comida! ¡Podrás comer después del show! ¡Alto! ¡No tengo nada! ¡Ya lo veremos! ¡Te atrapé! ¡Ay! ¡No quiero tener problemas! ¡Vamos! ¡Entra de una vez! Creo que puedo inventar algo ¡Esto va a ser muy épico! Primero saco mis brazos de las mangas Cubre tu mochila con un suéter como este ¡Y estarás listo! Solamente falta el toque final ¡Oh! ¡Oh! ¡Mírenme! ¡El plan perfecto! ¡Alto ahí! ¡De acuerdo! ¡Cayó! ¿Qué comiste, Gabi? ¡Es mi mochila! ¿Quieres comer bocadillos? ¡Oye! ¡Danos un poco de eso! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo que necesitaba! ¡La función va a comenzar! ¡Lo hicimos! ¡Casi se acaba el tiempo! ¡Una respuesta más! Bueno, y otra más ¡Y... ¡Terminé! ¡Es muy lista! ¡Tanto pensar me dio hambre! Comeré algo rápido ¡Oye! ¿Quieres? ¡No! ¡Como quieras! ¡Odio este lugar! ¡Gabby! ¡No estamos solos! ¡Me llevaré eso! ¡No! ¡Son míos! ¡No puedo ver! ¡Nadie me deja comer en paz! ¡Gabby! ¡Conoces las reglas! ¡Pero yo tengo hambre ahora! ¡Respeta las reglas! ¡Qué injusto! ¡Estas papas son increíbles! ¿Qué creen que están haciendo? ¡Ay! ¡Siempre nos encuentra! ¡Extraño mi comida! ¡Él es muy aterrador! ¡Lo siento mucho, Gabby! ¡Esto aún no se termina! ¿Qué quieres decir? ¡Tengo una idea! ¡Toma una bolsa como esta! ¡Y llénala con tu comida favorita! ¡Adoro estas cintas dulces! ¡Las guardaré aquí y cerraré la bolsa! ¡Después, toma tu carpeta! ¡Perfora la bolsa con los anillos! ¡Son perfectos para esto! ¡Y ya está! ¡Mira! ¡Va a aparecer papel común y corriente! ¿Nos están mirando? ¡Es mi oportunidad! ¡No podría ser más fácil que esto! ¡Oye, dame! ¿Qué página quieres? ¡Ay, se ven muy bien! ¡Dame una cinta, por favor! ¡Deliciosa! ¿Niños? ¡Nada que ver aquí! ¡No veo nada! ¡Por ahora! ¡Estuvo cerca! ¡Debo usar suficiente pegamento! ¡Qué divertido! ¡Tengo hambre! ¡Claro! ¡Mi pegamento! ¡Oh, pero ¿qué está haciendo? ¡Mmm, qué fresco! ¡Gaby! ¿Perdiste la cabeza? ¿Quieres? ¡Qué asco! ¡No, olvídalo! ¡Es bueno! ¡Más para mí! ¡No es pegamento, tonto! ¿Tienes un pegamento vacío? Lávalo con mucha agua. ¡Y jabón! ¡Cuida que quede bien limpio! Luego, llénala con algo dulce. Recuerda, debe parecer pegamento. ¡Mmm, chocolate! ¡Será perfecto! Llénalo hasta el borde. ¡Son idénticos! Ahora hay que poner la tapa. ¡Y habrás terminado! ¿Pegamento? ¡Ya no más! ¡Guau! ¡Déjame probar! ¡Mmm, delicioso! ¡Necesito más! ¡Perfecto! ¡Muy bien, Justin! ¡Dámelo! ¡Vamos! ¡Es mío! Solo tengo que pasar a ese chico. ¡Hola! Solo quiero ir a nadar. Entonces será mejor que hagas algo con todo ese maquillaje. ¡Vamos! ¿En serio? ¡Qué poco amable eres! ¿Qué tiene de malo mi maquillaje? No puedo simplemente tirarlo. Así que lo ocultaré. Problema resuelto. Hagámoslo. ¿Puedo entrar ahora? ¿Puedo entrar ahora? Supongo que puedes entrar. Gracias. ¿Crees que no puedo ver todo eso? ¡Sin maquillaje! Bien, estoy lista para nadar ahora. ¿Sí? ¿Qué hay ahí? Solo lo esencial. ¿Ves? ¿Qué? Ah, y mi remo favorito. Necesito lentes nuevos. Y no voy a ninguna parte sin esto. Oh, está bien, supongo. Gracias. Finalmente. Pensé que nunca entraría. Qué bueno que se permiten pistolas de agua. Ya es hora de volver a aplicar. Estas imperfecciones no se cubrirán solas. Mucho mejor. ¿Qué está pasando allá? Dije sin maquillaje. ¡Vuelve aquí! Oh, no vi nada. Y ahora multiplican. ¿Qué está haciendo? No he revisado mi teléfono en un rato. Es de Noemi. ¿Una fiesta? ¿En serio? Sí. ¿Vienes? Obvio. Debo hacerme un retoque. Empezando con la sombra de ojos. ¿Disculpa? Ya conoce las reglas, señorita. Sí, maquillaje. ¿Qué? ¿Qué regla tan tonta? Oh, eso es muy malo. ¡Ya sé! Usa mi calculadora especial. ¿Por qué? Confía en mí. De acuerdo. ¡Guau! ¡Esto es brillante! Ven aquí. ¿Qué? No puede ser. Utiliza estas piezas de espuma para cubrir la paleta. ¿Ves todas estas pequeñas piezas? Formarán todos los botones. Solo te queda la pantalla y listo. Voy a hacer una pequeña prueba. Estos colores también son lindos. Oye, ¿qué acabo de decir? ¿Qué pasa? Es mi calculadora. ¡Eso es! De acuerdo. Como sea. Funcionó. Sí. Y dijo que veríamos una película diferente. ¡Oh! ¿Qué está pasando allá? ¡Oye! No se permite maquillaje. ¿No sabes leer? Es solo un pintalabio. Como sea. Tan tonto. Espera. Tengo una idea. Oye, tengo un lápiz labial aquí. También es una sombrilla. Puedes aplicarlo sin que nadie lo vea. ¿Cómo hiciste eso? Primero corta la punta de tu sombrilla. Puede tomar unos minutos. Pero antes de pegar el lápiz labial, pon un poco de pegamento caliente aquí. Luego pégalo justo en la punta. ¿Puedo probarlo? Parece que estás sosteniendo una sombrilla. ¡Qué truco tan sencillo! Y de vuelta bajo la sombra. Otro día, otra pintura. En realidad es divertido. Ah, pinto con diferentes materiales. Ah. ¿Qué estás haciendo? Solo mi retoque de la tarde. No, no, no. Guárdalo. ¿Ah? ¿De verdad? Bien. Como sea. Ya lo guardé. ¿De acuerdo? Mm-hmm. Estas reglas son ridículas. Ya no mira. Al menos puedo arreglar mis labios. ¡Qué tono tan perfecto! ¡Muemi! ¡Es suficiente! No estaba tirando, señor. ¿Feliz? Lo siento. Espera un minuto. Puedo usar diferentes materiales. A ver qué se me ocurre. Útiles escolares. Eso es. Vamos a hacerlo. Esto es un poco más complicado de lo que pensaba. Bien. ¿Qué tal mi estrellita? Aún no he terminado. Solo necesito un poco de pegamento. ¡Listo! Ahora puede funcionar como un pequeño sello. Pero para mi cara. Tengo que hacerlo parejo. ¡Sí! ¿Ah? ¿Se quedó sin papel? ¿Qué? No puedo creer lo que estoy viendo. ¡Oh! Es tan lindo, ¿verdad? ¡Oh, caray! Tengo hambre, pero estoy castigada. Odio el castigo por llegar tarde. Muy bien. Eso es todo. Tengo que comer algo. ¡Uh! ¿Son galletas? ¡Bien! ¡Ah! Las migas son ricas. ¡Vamos! ¡A mi boca! Espera. ¿Es todo? ¡Rayos! ¿Habrá otra cosa? ¿Aquí atrás? ¡Sí! Lo sabía. Tenía un dulce allí. ¡Ah, sí! Es lo que deseaba. Fue bueno, pero aún tengo hambre. ¿Señor? ¿Hola? ¿Maestro? ¿Puedo ir al baño? Es un gran no. Tienes un castigo. ¡Pero lo cumplí! ¡Mira cuántas líneas llevo! No es suficiente. ¡Sigue! No puedo creer que se quede sentado ahí mirándome. ¡Vaya! Se distrajo. Haré una llamada rápida. David, estoy castigada y muero de hambre. ¡Ayúdame! ¿En serio? ¿Y qué quieres que haga? ¡Oye! A colar bocadillos. Veamos. Allí está el profesor sentado en su mesa. ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! ¡Es David! ¡Oye! ¡Aquí! Hola, Madison. ¡Te ayudaré! ¡Espera! Tengo una patineta. Y voy a decorarla. Solo tomo cinta y pego los dulces a la patineta. Luego la cargo con ellos. Se la daré a Madison para que alivie su hambre. ¡Ja! ¡Mira esta maravilla! ¡Soy un genio! Bueno, solo bajo y envío. ¡Ay, Dios! ¡Me dio su patineta! ¡La tengo! Ahora veamos qué mandó. ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Mira esos bocadillos increíbles! ¡Dios! ¡Huelen tan bien! ¡Sí! Y no se dio cuenta. Hola, aquí está mi entrada digital. Se ve bien. Disfruta la película. Hola, vengo por la película. ¡Mi entrada! Pero debo ver tu bolso. ¿En serio? Ok, sacaré todo. Es todo lo que tengo. ¿Qué? ¿Cuántos dulces? ¡Los confiscaré! ¡Malo! ¡Oh, solo hago mi trabajo. ¡Oh, caray! Ese guardia es muy estricto con los dulces. Pero tal vez pueda hacer algo. ¡Sí, claro! Mi maquillaje siempre es la solución. Bien, primero quito el maquillaje real. Toma una caja de jugo. Es importante. Extraigo con esta jeringa. Muy bien, eso basta. Ahora va al contenedor de brillo labial. A llenar tanto como sea posible. ¡Listo! Y ahora devuelvo la tapa. Debo cerrar bien. No quiero que se derrame. ¡Muy bien! No sabrá que no es maquillaje. Mira, lo aplico en mis labios y es bueno. Ok, a ver la película. ¡Oh, alto! Sé que vas a revisar mi bolso. Calma, yo sacaré todo. Sí, tenía bocadillos. ¡Tómalos! A la basura van. ¡Adiós! ¡Oh, pero esto es maquillaje! ¿Eso se acepta, no? Para humectar mis labios. No me importa el maquillaje. ¡Entra! ¡Genial, gracias! ¡Que tengas buena noche! ¡Oh, eso fue un poco extraño! ¡Sí! ¡Logré pasar con mi jugo! Hablando de, quisiera probarlo ya. ¡Alto! Esta fiesta no acepta comida ni bebida. ¡Ay, no! ¡Lo echó por tener comida! ¿Pero qué haré con mis dulces? ¡Los comeré ahora! ¡Oh, rico! ¡Oh, puedo esconderlos! Y en las mangas y calcetines. ¡Eso es! ¡Vamos a la fiesta! A ver, ¿tienes comida o bebida? ¿Es broma? ¡Puedo ver tus dulces! ¡Dulces! ¡Es parte de mi atuendo luau! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Uy! ¿Por qué no me creyó? ¡Oye! ¡Espera! ¡Tal vez esto sí me ayude! Ok, corto la guirnalda aquí mismo. ¡Listo! Y ahora desarmo. ¡Hasta luego, flores! ¡Eso es! ¡La última! Ahora tengo la cuerda. La extiendo para que quede bien recta. Y ahora agrego tiras de dulces. Las pondré por toda la cuerda. ¡Sí! Y ahora puedo acomodarlas. ¡Mira esos dulces! ¡Delicioso! ¡A voltear los extremos! Parecen cintas colgantes. Bien, agreguemos más. ¡Los dulces son lo mejor! Y a devolver las flores. ¡Se verá increíble! Además, son bonitas. Ok, creo que se ve bien. Déjame probarlo. ¡Sí! Es una falda muy linda. ¡Soy tan inteligente! Oye, ¿puedo ir a la fiesta ahora? Eres la chica de antes. Déjame verte más de cerca. De acuerdo, te ves genial. Pero primero, ¡Limbo! ¡Pasa por debajo! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Fue divertido! ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil! Debo recuperar mi energía. ¡No se dio cuenta! ¡Delicioso! Y tengo energía para esta noche. ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Una exploradora reportándose para el servicio. Estoy lista para viajar y ganar mi próxima insignia. Pero no trajiste bocadillos, ¿verdad? No, no tengo nada de bocadillos, como dicen las reglas. Muchas gracias, estoy tan emocionada por este viaje. Bueno, me alegra escucharlo. ¡Espera un segundo! ¡Alto ahí! ¡Dame eso! ¡No puedes quitarme mi dulce! ¡Ven aquí! ¡Dámelo ahora! ¡Vuelve al autobús! ¡No puedo creer que hayas tratado de colar esto a bordo! ¡No puedo creer que me haya quitado mi paleta gigante! ¡Realmente quería probar eso! ¡Hola, señorita! ¿Es Estela el autobús para el viaje? Estoy muy emocionada de trabajar para conseguir mi insignia. Pero poco sabe de ella. Planeé todo con anticipación. Así es. Honré y decoré unas galletas especiales para este viaje. Y luego usé un poco de jarabe de glucosa para que actuara como pegamento comestible. Después usé un alfiler. Simplemente lo pegué a la galleta y lo dejé secar. ¡Tarán! Hice una insignia de mérito de galleta. No estás tratando de colar ningún bocadillo, ¿verdad? ¡Perfecto! Todo se ve bien. Puedes subirte en el autobús. No puedo creer que me haya quitado la piruleta así. Oye, ¿cómo estás? Estoy emocionada por este viaje. ¿Y tú? Tan emocionada que creo que necesito un bocadillo para subir mi energía. ¿Crees que yo también podría probar uno? Tengo mucha hambre. Por supuesto que puedes. Traje extra para compartir. Muchas gracias. Esto realmente ha cambiado mi viaje. Oh, vaya. ¿No estabas bromeando? Esta es una galleta deliciosa. A ver. Esto funciona como conjunto. Oh, no. No me gusta en absoluto. ¿Ok? Tal vez necesito más púrpura para realzar mi maquillaje. O tal vez no. Ah, tengo que probarme algo más. Ok. Una sudadera con capucha roja. Eso es completamente diferente a una camisa con estampado. Algo deportivo, algo hip hop. Sí, eso es. Muy bien. Ahora terminaré de empacar mi mochila. Cariño, ¿no estarás pensando usar eso para ir a la escuela? Claro que sí. ¿De veras? Pero eres tan bonita. Oh, bien. De acuerdo. ¿Qué quieres que me ponga? ¿Qué tal esta linda falda? O tal vez esta esponjosa. De ninguna manera. Ah, Dios santo. Puede que seas una causa perdida. Qué lástima. Ah, creí que nunca se iría. Pero todavía tengo que empacar mis bocadillos. Eso mejorará mi día. Espera un segundo. Ese nuevo conductor no permite bocadillos en solto. Caray, ¿qué voy a hacer? Tal vez podría usar mi bolsillo. Absolutamente no. Ah, los encontrará allí. Excelente. ¿Ahora qué? Oye, espera. Por supuesto, la falda. Esa es la solución. Cariño, escucha. Realmente quiero que consideres usar una de las faldas. Oh, vaya. No puedo creerlo. Te ves muy adorable. Oh, adiós. Que tengas un buen día. Wow. Mira lo que lleva puesto. Bueno, ¿tienes algo de comida o bebida? Está bien, parece que no llevas nada. Sube. Hola. Oh, qué diablos. ¿Por qué llevas eso? Ya sé, ya sé. Pero escucha. Hoy puse la comida por encima de la moda. Deja de reírte y mira esto. ¡Tarán! Wow. No puede ser. Podrías ser una especie de genio. Aquí tienes. Estoy tan contenta de que hayas decidido usar esa falda hoy. Sí, yo también. Ahora, dame uno de esos dulces. ¿No tenía un atuendo terrible en ese nuevo video? Oh, wow. Oh, Dios mío. Lo siento mucho. Realmente no quise hacer eso. No te preocupes. Estoy bien. Tendré que abrir mi casillero con un poco más de cuidado. A ver, ¿necesito este libro? Oh, mi lata de dulces. ¿Me queda alguno? Parece que sí. Son tan ricos. Oye, ¿quieres uno? No, gracias. Estoy bien. Oye, espera. No, no, no. No puedes llevar eso. ¿Recuerdas al conductor del autobús? No permite comida. Oh, cierto. Es muy estricto al respecto. Nos vemos más tarde. Bueno, mientras tanto, también podría revisar mi cabello. Al menos mi pelo se ve muy bien. Ese corte ayudó mucho. Oye, tú. Te estoy hablando a ti. ¿Ah? ¿Qué demonios? ¿De verdad me estás hablando? Claro que sí. Mira, hablemos de los dulces. Son grandiosos. Pero no sé qué hacer. Bueno, eso es un problema. Tiene que haber algo. Oh, de acuerdo. Creo que lo entiendo. Gracias, yo soy genial. Muy bien. Solo tengo que pensar fuera de la caja. Espera, ¿eso es realmente lo que pasó? Bien, aquí está mi bolso. Oh, me asustaste. ¿Qué diablos hay en tu cara? Vaya, lo siento. Está bien. Alto ahí. Tengo que asegurarme de que no estás colando comida. Lo entiendo. Aquí está mi bolso para que puedas revisarlo. Mmm. Ah, eso sí que es un andés severo. Bueno, adelante. Sube al autobús. Debe ser duro. Ok. Estamos en el autobús. Ahora dime qué pasa con tu cara. Bien, déjame mostrarte un pequeño secreto. No es lo que parece. Hora de un refrigerio. Mira esto. Oh, asqueroso. Vamos, déjame contarte mi pequeño secreto. Son mis dulces. Oh, vaya, eso es tan inteligente. Lo sé. Estoy bastante impresionada conmigo misma. No, está bien. Puedes quedártelos. En orden. Wow, vaya. Hola, chicos. Muévete. Sal del camino. Oh, qué dulce. Boca cerrada, chicos. Gracias, guapo. Es hermosa. Debo entrar. ¿A dónde vas? Estamos llenos. ¿Qué? Pero ibas a dejarme pasar. Amo esta canción. Pero bailar da hambre. Traje bocadillos. Mmm. Para llenar tu sostén con dulces, infla un globo. Luego vierte chocolate blanco. Cubre la parte superior y deja que se endurezca. Luego vierte más chocolate derretido. De nuevo en la parte superior. Y deja reposar. Hecho esto, voltea el globo y hazlo estallar. ¡Tupaste chocolate! No vistas de blanco. Fue una gran idea. ¡Ay, no! Debo esconder esto. Hola, ¿me recuerdas? ¡Oh, hola! ¿Qué hace? Quiero comer. ¿Me darías un trago? Estuvo cerca. Por fin. Es tan rico. No dejo de comer. Volví. Hay algo diferente en ti. Muchas gracias. ¿Acaso? Otra noche tranquila. ¿Balto? Date vuelta. Veré tu mochila. ¿En serio? Yo hago las preguntas. Hmm. Vaya, vaya, vaya. Justo lo que pensé. ¿Me explicas esto? Ah, ¿no es mi mochila? Hola, al grano. ¿Tienes comida? No, yo no. Eso es. ¿Qué? Estoy confundida. No sé qué pasa. ¿Por qué no se abre? Funciona. Bien, todo parece en orden. Puedes pasar. Algo no está bien. ¿Qué quieres? Hmm. Vaya. Tantas opciones. Pido las papas. ¿Dónde está mi dinero? Esto será épico. Oh, sí. No tengo dinero. Vaya. Eres raro. Oye, mira lo que tengo. Espera. Es una bolsa de papas. Gracias. Sabe bien, ¿no? Sí, bailemos. A veces hay que ser astuto en la vida. Por eso tenemos estos increíbles trucos para ayudarte a colar tus cosas favoritas, aunque sean pokémones. ¿Cuál es tu mejor truco furtivo? Dinos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos divertidos como este. Gracias.